Ecuador Mi Ecuador Dulce, dulzaina de amor Que me invitaste a compartir Tu paisaje derrumbador Tu bandolina acogedor Con San Juan y tu entonador El chachullapi soñador ¿Quién hay al vaso de ilusión? Mi Ecuador Romance que supo cuidar La identidad muy cultural De raza quichua sin igual Tu canto siempre fue de paz De voluntad y hermandad Latinoamérica dirá Que eres la perla sin igual Alicierdia fortaleza Alegría Mi Ecuador Mi Ecuador Rosé, dulzaina de amor Que me invitaste a compartir Tu paisaje derrumbador Tu paisaje derrumbador Tu bandolina acogedor Con San Juan y tu entonador El chachullapi soñador El chachullapi soñador Quien hay al vaso de ilusión Mi Ecuador Romance que supo cuidar La identidad muy cultural De raza quichua sin igual Tu canto siempre fue de paz La voluntad y hermandad Latinoamérica dirá Que eres la perla sin igual Que eres la perla sin igual Tu paisaje de paz El chachullapi soñador Tu paisaje del fruto Tu paisaje de paz Gracias por ver el video. 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 Gracias.